Música 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 Sí, nunca me ha sentido feliz, yo me siento. Después, Giovanni, 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 yo tengo con qué pagarte. No cuento esto por mí. En el medio de tus habilidades, yo después de papá Dios, ya, como yo soy tamboría, yo me mantengo ahí. Ahora, después de Dios, si no lo fuera, está muy bien. Yo me quiero pelear, que me aquí en la de Santa Marta. Pero yo nunca, yo no quería humillarme a la de Santa Marta. Gracias, Marisa. No, 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 no. Tranquilo, estoy pasando súper bien, ¿no? Súper bien. Pasándolo súper bien. No, no, nada más pillero. Es un momento difícil, hay que ver cuáles son. Vale. Vosotros somos, vamos aquí, hay, si tenemos listos. Ay, ay, ay. Es que no de Toriano, yo con varios Piles pasé. Gracias, aquí, aquí toco de pera. Toco de pera. Toco de pera con un comuniferio. ¿Qué tipo de chuleta? Sí. Y la pio a Santa Marta. Sí. Ya. Ya pasé, ya está, ya está rompiendo. Ay mamá. ¿Cómo se siente tu hijo? Cuando está en casa. Cuando está en casa. No solamente engagando. Ni en cheta. Si quiere que llueva. Como sea. Aquí estamos seguros. Ay, aquí estamos equipados. Estamos al de mamá. Estamos al de Eva. Al de Eva. Estamos al de Eva. Cuando se mueve la fuerza. Ay. 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 Ay mamero. Ay mamero. Ay mamero. Ay mamero. Ay mamero. Ay ma amigos. Ay mamero. Ay. Ay mamero. Más gente queba. Ay. 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 Sabe, el 5 de diciembre. La fiesta de Viajuku. Ay. El 5 de diciembre Mira, mira, el de Ará de Montefi en la casa del viejo Bocu Ay, ay 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 Si te amore, estaremos allá Grande mi amor Gracias Tú eres hermosa Mi amor, tú eres un marido saloso Tú eres un marido saloso ¿Cómo? Ay, que eso no me veo Nateria La Secretaria de la Santa Humana Besos y bendiciones para todos Estamos aquí todavía Todo bien, mi amor Todo espectacular Pasándola bien, compartiendo con gente que no conocemos La pasando bien Y apoyando en los momentos difíciles Es que la verdad hay que apoyarla Porque esa es la mayor del movimiento La que sabe La del imán La del imán La que pega a todos, mi amor Bendicero para todos La única La única La única ¡Ay! La única La única La única ¡Suscríbete al canal! 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 Dios por todos los cielos oh ah y 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 Amén 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 Cuéntanos bro, están ahí cumpliendo con nuestra hermana Aleta, el caballero y su papá Pampán, no todo es fiesta, hay que cumplir también en los sentimientos. ¡Ay! Hombre, tenemos a John, tenemos a John, a él. Tranquilo, tranquilo, aquí. Aquí está el lechero también. ¿Qué le pases? ¿Qué le pases? De aquí para donde vamos, ya ustedes saben, señores, Vlad y de Manía en la cara. Aquí, hermano, mi compadre Vlad y a cumplir, porque hay que cumplir también con los... ¿Vamos en vivo, paqueto, bro? Sí, no, no, está bien. Ya ustedes saben, estamos aquí. ¡Ay, mamá! Estamos activos, señores, ya ustedes saben. ¡Ay! Ustedes saben, todo es... Come cala. Dice el lápiz que el popcorn lo tiene el precio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es yo el lápiz! ¡Es yo el lápiz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ok, señores, señores, vamos a hacer una pausa, por la gente no fue muchachos. ¡Quiero! ¡Quiero una pausa! ¡Quiero que pase por acá! ¡Espera que no va a necesitar este muchacho! ¡Espera que no va a necesitar este muchacho! ¿Dónde está? ¿Quiero que pase el trending por acá? ¡Carlos! ¡Que pase el trending por acá! ¡Venga! ¡Vamos a ver si es verdad que es el ganado de ella! ¡Venga! ¡Abajo! 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 ¡Venga! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la música! ¡Venga! ¡Venga! Se ha destapado una vela musical en la familia. Me encanta a Andreylin. Andreylin me dice que tú cantas. ¿Es cierto? Vamos a escuchar a Andreylin cantando. Este escenario es lindo. Los músicos tienen que hacerse el ritmo de Andreylin porque esta canción la convirtió a ella. Prepara esto. Es su propia canción que ya le convirtió a su abuelo. Con su ritmo y todo. Para todos los que no la conocen, esta es la maldita junior. La segunda maldita. Bueno, ustedes se están preparando. Vamos, recuerden señores que estamos celebrando el tercer cabo de año. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 Y yo aquí sigo 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 aquí en la casa apoyando a la dieta como siempre como siempre la gente no la manda la gente no se la fue 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias siempre! ¡Fuerza a los que hiciste! ¡Gracias! Gracias yo para siempre por su apoyo, cariño y amor ¡Aberta! ¡¡Conmigo aquí! ¡Conmigo aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!